¿Qué tal amigos del Chorizo Power? Soy Christian Martidoli y aquí andamos. Observen ustedes lo que vamos a presentarles. ¡Ah no bueno! ¿Qué temporada se viene para los Diablos Rojos? Liga, Copa, La Volpe recargado, El Diablo Abono, Apertura 2019, viene con Tokio. ¡Por el amor de Deus! ¡No te lo puedes perder! Y a seis meses sin intereses, informes y ventas en tolucafc.com ¡Hay que volverse locos con este Toluca! ¡Siempre Diablos! ¡Arriba Toluca! ¡Siempre Diablos! ¡Diablos! 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 Sí, ya llegamos aquí, estamos muy cerca del inicio del campeonato y sacando un juego que hicimos en campo de Toluca, va a ser el primer partido oficial. Bueno, tendremos dos aquí, entonces va a ser muy importante. Quedan 15 días para el inicio del campeonato, ese es el objetivo nuestro y tenemos un partido contra un rival duro y después la otra semana un partido con el que ha ganado el campeonato y ha llegado hasta la final de la liguilla. Así que, nada, tomarlo con toda la seriedad posible. Como hincha de fútbol, que haya hinchas de tu equipo en cualquier lugar que vos vases es lo más lindo que hay. Hoy, la verdad, hace mucho calor y se ha arrimado mucha gente al entrenamiento, es hermoso. La ilusión de ellos, la misma ilusión que tenemos nosotros, que el objetivo va a ser pelear el campeonato y que vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. ¡Gracias!